Mi nombre es Kiara Barnett y tengo 25 años y soy de Plainfield, Nueva Jersey. Nunca vi un dedo que se parezca al mío. Es tan abrumador que sea así, que me hace sentir muy diferente. Básicamente la presión es en la parte de atrás del dedo. Me duele mucho cuando hago algo así. Mi dedo grande creo que ocupa mucho espacio en mi calzado. No ocupa el lugar que ocuparía un dedo normal del pie. No puedo usar zapatos cerrados porque me ajustan mucho y eso es lo que me causa presión en el pie y también me causa dolor. Nunca vieron algo como mi dedo gordo del pie. No sé por qué tiene dos uñas. Siempre pensé que tenía otro dedo en esta zona. Mi otro pie es normal, pero mi mamá me contó que el doctor le dijo que no podían hacer nada con mi dedo gordo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Sí, hoy me duele un poco. ¿Quieres entrenar? ¿Segura? Sí, un poco, un poco. Ezequiel es muy buen amigo. Le encanta hacer ejercicio como a mí. Uno. Viene a mi casa y hacemos unos 30 minutos de entrenamiento y después nos quedamos juntos el resto del día. Oh, perdí el equilibrio. Estoy muy cansada. Ese es el punto. ¿Y tu pie? Aún me duele. Te mostraré. Sí. Está rojo, rígido, adormecido y me duele. Hay algo ahí. Apenas puedo moverlo. El dolor en el dedo del pie es algo constante. Es como una uña que no puede salir. Es un dolor muy agudo. A esto me refería cuando te decía que tengo una separación en el medio del dedo. Cuando me lo mostró, no me molestó ni me impactó. Me sentí mal por ella porque tiene que lidiar con eso y con el estrés y la presión que significa vivir con algo así. No se me calma el dolor a menos que me siente. Me cuesta bastante estar de pie. Trabajo de cajera. Entonces, cuando estoy mucho tiempo parada, cuando vuelvo de trabajar necesito 30 minutos para recuperarme y sentirme mejor. Es una mierda. Fui al salón a hacerme los pies. Ok. Y la mujer me cobró 10 dólares extra. ¿En serio? Me dijo, ¿tienes un dedo extra? Y le contesté, no, es solo uno, es un dedo solo. Y al final pagué más de lo que pensé que pagaría, pero... ¿Cómo te hizo sentir eso? Me hizo sentir mal. Uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Siempre recibo comentarios negativos. Le dicen dedo feo, le dicen enorme y también gigante. Se ríen y señalan mi dedo o dicen, oh, ¿qué es eso? Es solo que no es normal. Mi dedo no tiene nada de normal. Me hace sentir mal que se rían y me señalan el pie. Me hace sentir mal. Tengo que actuar como que no me lastima cuando en realidad sí. Entonces me río, sonrío. Si hay niños se ríen y me señalan. Claro que son niños y no lo entienden. Pero un adulto es algo diferente. No espero que un adulto se ría de algo que no puedes controlar o que tienes de nacimiento. Soporté todo lo que pude y ahora me gustaría poder hacer algo. Me gustaría saber qué hay ahí adentro. Nunca me hice una radiografía y me da miedo no saber de qué se trata. Iré a ver al Dr. Schaeffer. Espero que me pueda dar una solución a lo que me está pasando. ¿Nerviosa? Sí, sí. Tengo curiosidad por saber qué es. Y a pesar de que pueda ser grave, quiero saber finalmente qué es. Sí, aunque no sea lo que esperes, tendrán algo de información. Recuerdo que mi mamá me decía que tenía un dedo doble. Eso me lo decía cuando era pequeña. Nunca fui a ver a un doctor para que revisara mi dedo. Me da miedo saber qué es lo que tengo. ¿Estás muy ansiosa? Sí. Muchos de los pacientes que veo tienen dolores intensos. Entonces mi trabajo es revisarlos y entender qué les duele y tener los conocimientos para ayudarlos. Hola. Hola, ¿cómo estás, Dr. Brad? Soy Kiara, ¿cómo estás? Kiara, un gusto, un placer conocerte. Hola, un gusto, Ezequiel. Ezequiel, un placer. Bueno, Kiara, me dijeron que tienes un pie muy interesante para mirar, ¿no? Sí, es verdad. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, entonces, por lo que me dijeron, en el pie izquierdo tengo un dedo doble. ¿Un dedo doble? Es interesante. Bueno, me intriga. A veces como doctor piensas que viste todo, pero siempre aparece algún paciente con algo nuevo que no conocías. Entonces de verdad quiero saber qué es lo que tengo. Seguro, yo también, yo también. Bueno, si me permites, te quitaré la zapatilla. Ok. Muy bien. Ah. Vi muchas cosas durante toda mi carrera, pero de veras no creo haber visto algo así antes. Hoy es el día de mi cirugía. Será mi primera cirugía y estoy nerviosa, muy nerviosa. Hola, mamá. Hola, Kiki. Cuando ella nació, me dijeron que ella tenía una deformidad. Los doctores me dijeron que era un dedo. Por eso nunca hice nada al respecto. ¿Estás bien? Sí, asustada. No debes tener miedo. ¿Por qué? Porque eres una guerrera. Él opina lo mismo. Estarás bien. Tienes que tener fe en ti. Confianza. Sí. Saca toda la fuerza interior que tienes para estar segura hoy. Toda esa energía. Eso es, confianza en mi belleza. Sí, confianza en ti. Es lo mismo, ¿sabes? Belleza. Pero mira lo que tiene en la cabeza. Sí, es cierto. Tienes la cofia de costado, como si fuera un sombrero. Tuve que ponerme pestañas postizas. No podía entrar al quirófano sin las pestañas. Tenía que usarlas para verme linda. Hay que estar preciosas, ¿no? No importa el lugar. Ahora tu pie estará hermoso también. Sí. El caso de Kiara es muy interesante. Su cuerpo, por alguna razón, quiso hacer crecer otro dedo dentro de su pie. Mi trabajo es hacer que ese dedo quede exactamente igual al otro. Kiara, ¿cómo estás? Hola. Estoy bien. ¿Te sientes bien hoy? Estoy bien. Sí. ¿Un poco nerviosa? Muy nerviosa. Es común. Son cosas que pasan. Estás en buenas manos. Sé que podemos cuidarte. Ok. Bueno, Kiara, solo marcaré tu pie. Cuando marcamos un pie, lo hacemos para asegurarnos por completo de que estamos operando el pie correcto. Bueno, será la última vez que lo veas. ¿Sí? Adiós. Nos vemos allá, ¿sí? Estarás bien. Kiara. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Bien, bien. Estaba ansioso por esta consulta. Lo sé, yo también. Bien. Dime, ¿cómo te estuviste sintiendo? Ah, ya casi no me duele nada. A medida que fueron pasando las semanas, dejó de dolerme por completo. ¿Vamos bien? Bien, bien. Y la inflamación bajó mucho. Realmente estoy muy ansioso por ver cómo está. Quitemos esta sandalia para poder comparar. También quitaremos esta sandalia hermosa. Muy bien. Colocaste los apósitos cruzados. Ok, veremos. Kiara está increíble. Increíble. Hermoso. Bueno, está claro que tiene que seguir cicatrizando. Pero está exacto como quería que estuviera. Totalmente. Estoy contento. Estoy muy contenta. Sí. Estoy muy contento con tu dedo. Cuando comparo los dedos de los pies de Kiara y veo que están iguales, me doy cuenta de que hice un gran trabajo con Kiara y es todo lo que podía pedir. El primer aire que tocó mi dedo fue una sensación que nunca antes tuve. Es todo tan raro. Pienso, ¿por qué mi dedo se siente así? Sí. Pero ya sabes. Estoy seguro de que es muy distinto. Sí, se siente diferente. Empiezo a recuperar la sensibilidad. Siento que el Dr. Brad me cambió la vida para siempre. Todo lo que sé es que es un doctor increíble y logró eso. Increíble. Es un gran trabajo. Muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias. Estoy ansiosa por ponerme otro calzado y mostrar mi nuevo pie. Gracias.